Los habitantes de las ciudades eternas, seres de pelos blancos y pieles grises, esconden muchos secretos con extrañas y difusas implicaciones. ¿Son Númenes? ¿Vienen de otro mundo? ¿Y qué pasó con su luna? Son algunos de ellos. Muchos de estos secretos e importantes detalles que los rodean, a veces me los dejo en el tintero en los videos más centrados. Por eso, veamos 10 de ellos. 1. ¿Son Númenes? Las conexiones para afirmar esto son indirectas. La runa del Númen dice. Se dice que los Númenes provienen de fuera de las tierras intermedias y, de hecho, son del mismo linaje que la propia reina Marika. Esto conecta a los Númenes con Marika. Asimismo, Roger dice. Dicen que los asesinos que llevaron a cabo la hazaña en la noche de los Cuchillos Negros eran descendientes de la Ciudad Eterna. Un grupo enteramente de mujeres ataviadas con armaduras de plata bajo capas que engañaban a la vista. Esto implica que las cuchillos descienden de los Nox de las ciudades eternas. Ahora bien, casi al final del juego, en Ordina, encontramos la armadura de los Cuchillos Negros que dice. Las asesinas que llevaron a cabo las hazañas en la noche de los Cuchillos Negros eran todas mujeres y, según los rumores, eran Númenes estrechamente vinculadas a la propia Marika. Esto vincula a Marika, que es una Númen, con las Cuchillos, que a su vez, por lo que dijo Roger, descienden de las habitantes de las Ciudades Eternas. Con lo cual, podemos determinar que la ascendencia de Marika y de las Cuchillos vienen de las Ciudades Eternas, o sea, los Nox, y que por lo tanto, los Nox son Númenes. Con esto, las hormigas que sueltan las runas de Númen en la Ciudad Eterna sin nombre tienen más sentido, pues los insectos habrían devorado los cadáveres de los Nox masacrados por Aztel, adquiriendo así sus runas. 2. Sin embargo, si son Númenes, nos encontramos con un problema, pues en el creador de personajes esta raza presenta una piel caucásica, mientras que los Nox, y curiosamente, también los adoradores ancestrales, tienen una piel grisácea y extraña. Creo que esta condición está basada en la argiria, un síndrome producido por la exposición a la plata, que produce una coloración grisácea y azulada en la piel. 3. Las similitudes visuales son extremadamente evidentes, y así también lo es su causa, pues todo lo referido a los Nox está estrechamente vinculado a la plata o al mercurio. Ya sean las lágrimas plateadas, la armadura de las asesinas que acabamos de leer, o la armadura Hoslow que casualmente, al final de su quest, nos da una runa del Númen. Con esto podemos intuir que, tras ser desterrados bajo tierra y comenzar a experimentar con las lágrimas miméticas, tanto ellos como sus vecinos, los adoradores, habrían sido envenenados con plata, modificando así el color de su piel. 3. Pero esto nos lleva a otro punto. La descripción de la raza Númen dice que son descendientes de seres de otro mundo. ¿A qué se refieren exactamente con otro mundo? Un planeta distinto sería la interpretación más literal, lo cual no sería extraño dada la redundancia de temas espaciales en el juego. Sin embargo, es importante aclarar que dicen descendientes, y no que son, literalmente, de otro mundo, sino que han nacido en las tierras intermedias. Siendo ese el caso, tenemos unos claros candidatos para su ascendencia. Nada nos lo dice de forma directa, pero es bastante intuitivo que los señores de Onise y Alabastro sean una suerte de extraterrestres que llegaron hace mucho, mucho tiempo, y que nacieron o despertaron tras la caída de un meteorito. La descripción de sus espadas dice, Son una antigua raza de seres con piel de piedra, que, según se comenta, surgió tras la caída de un meteorito hace mucho tiempo. 4. Sin embargo, lo anterior presenta un problema. Se nos habla de una tierra de los Númenes, de donde viene el mismo martillo de Marica, que dice, Martillo de piedra fabricado en la tierra de los Númenes, fuera de las tierras intermedias. Esto podría implicar que la tierra de los Númenes es el otro mundo del cual se dice que vienen. Sin embargo, esto complejiza las cosas, dejando a los señores de Alabastro y Onise fuera de la teoría. Es posible, entonces, que con otro mundo se refieran a un continente inexplorado, del mismo modo que los europeos llamaron a América Nuevo Mundo. En este caso, las tierras intermedias tomarían el rol del continente conquistado por los colonizadores, lo cual le da un nuevo aire al hecho de que establezcan civilizaciones tan cerca de los nativos, o sea, de los adoradores ancestrales. Y asimismo, explica con mayor facilidad la enorme similitud entre los Númenes y los humanos, cosa que no sucede con los señores de Alabastro. 5. Y hablando de los adoradores ancestrales, tenemos evidencia de que tanto su cultura como la Nox convivieron. En Noxron, cerca de una iglesia, hay un pequeño cementerio, y allí las lápidas no muestran ni la luna ni ninguna simbología similar, sino un toro, pues son lápidas de las antiguas dinastías. En el caso contrario, en la dinastía ocupada por Moj, que recordemos se negaban a utilizar metales, encontramos un ascensor, pero su mecanismo es activado por una palanca que, a simple vista, es tecnología de las ciudades eternas. Esto nos permite asegurar que estas culturas compartieron tiempo y espacio, y que colaboraron a la vez que mantenían sus costumbres separadas. 6. Es ampliamente conocido que los Nox estaban intentando crear una suerte de dragones antiguos, utilizando, evidentemente, cuerpos de trolls, pero como resultado, solo obtuvieron productos fallidos. La descripción del encantamiento lanza fulgurante congelada, dice, Los draconianos nacieron en la ciudad eterna, donde desconocían tanto el cielo como el relámpago verdadero. En su lugar, el relámpago de hielo era su arma. Se está implicando que, al desconocer el cielo, no tenían la capacidad de utilizar relámpagos dorados o rojos. Sin embargo, en Noxtella, lágrimas miméticas son capaces de lanzar relámpagos dorados, y más importante aún, sueltan grava, las escamas de los antiguos dragones. Esto implica que, como extensión de sus experimentos, fusionaron a las lágrimas con grava, tal vez como una forma de intentar crear draconianos inmortales. La cuestión radica en que parece que estas lágrimas sí conocieron el cielo, dado el color de sus relámpagos, por lo que podrían ser parte de una suerte de excursión o intento de conquista fallido. 7. Ahora hablemos de su objeto de culto, la luna. El talismán luna de Noxtella, dice, Este talismán legendario es un tesoro de Noxtella, la ciudad eterna. Representa la luna negra perdida. La luna de Noxtella fue la guía de innumerables estrellas. Y las piedras de la memoria, dicen, una piedra negra ligeramente cautivadora, apreciada por los hechiceros que las crean. Dicen que se trata de un fragmento de la luna negra que pendía sobre la ciudad eterna. Con esto en mente, cabe la pregunta, ¿cuántas lunas hay? En el juego podemos constatar dos que vemos en el claro de luna, la llena de Renala y la oscura de Rani, cuyo hechizo homónimo dice, Esta luna fue encontrada por una joven Rani, guiada por la mano de su madre Renala. Lo que vio fue frío, oscuro y velado en un misterio oculto. Notemos que las lunas de Noxtella se denominan Black, mientras que la de Rani es llamada Dark, como si fuesen distintas. Ahora, la piedra de la memoria dice que la luna pendía sobre la ciudad eterna, y el talismán dice que esta luna se ha perdido. Una posibilidad es que esta Black Moon haya sido destruida bajo la tierra. Sin embargo, las piedras de la memoria están en la superficie, por lo que esto sería extraño. La otra posibilidad es que se refiera a que, tras ser sepultados y alejados del cielo nocturno, bueno, perdieron su luna. Recordemos que Noxtella está justo debajo de Liurnia, donde está el claro de luna. Con esto en cuenta, podría ser que en verdad solo tengamos dos lunas. Hay un hecho en particular que parece indicar que Black y Dark Moon son la misma luna, y es el hielo. En el punto anterior vimos que los draconianos no conocen el cielo real, y por lo tanto su relámpago es congelado. Lo cual coincide con la descripción de la luna de Rani, que se describe como fría, y que además de hacer daño mágico, inflige congelación. 8. Siguiendo específicamente con Noxtella y Rani, no pasa desapercibido que las espadachinas montan hormigas gigantes, cuyos ojos brillan con un tono violeta. Esta hipnosis puede ser rota cuando se le aplica el estado de sueño a la hormiga. Ahora, esto es extraño y plantea relaciones difusas. Como primer punto, cuando Rani aparece en la iglesia de Kale, una bruma violeta envuelve el lugar, y el comerciante cae dormido. Y en segundo lugar, esta técnica de hipnosis podría ser un subproducto de la capacidad de los Nox de convertir seres vivos en títeres, cosa que únicamente vemos, además de Noxtella, en la mansión Caria. No me pinta inventar alguna teoría estúpida para explicar algo sin demasiado fundamento, pero las cardas están sobre la mesa. Tal vez, el mundo de los sueños tenga la capacidad intrínseca de eliminar la influencia de dioses o lunas. Y gracias a ello, Míquela pudo desarrollar la aguja plateada. 9. Otra técnica de los Nox, específicamente de las doncellas, es esa suerte de perfume que lanzan, sin efecto ni importancia. Perfectamente podría ser un precedente de los perfumistas de Leindel, que ya teoricé que descienden de los monjes Nox, y que además tienen el mismo color de piel anormal que estos. Lo cual indica, obviamente, que salieron a la superficie luego de envenenarse con plata o mercurio. De hecho, el perfume más importante de todos, el que convirtió a los perfumistas en comandantes, utiliza en sus ingredientes una cáscara de lágrima plateada, implicando que, si conocían el ingrediente, es porque experimentaron largo tiempo con él. Ahora, esta técnica inútil de las doncellas, no solo fue un precedente de los perfumes, sino que también se convirtió en la hechicería de Celia, niebla de doncella nocturna. Finalmente, y hablando de Celia, 10. ¿Qué destruyó la ciudad eterna? Astel, claro. Pero, ¿por qué? Bueno, los Nox no usan hechizos en ninguna ciudad, con la excepción de Celia, que se llama Ciudad de la Hechicería. Todos los hechizos nocturnos especifican haber sido desarrollados en Celia, excepto uno, Oscuridad Eterna, que dice, originalmente una hechicería perdida de la Ciudad Eterna. La desesperación que trajo su ruina se hizo manifiesta. Esta extraña excepción a la regla parece indicar que, de hecho, Astel fue convocado por accidente en la Ciudad Eterna sin nombre. Cuando sus habitantes estaban experimentando con agujeros negros, seguramente con el propósito de destruir el árbol aureo. Pero el único resultado de sus experimentos fracasados, fue que del agujero negro emergió un horror del vacío, que los exterminó y se robó su cielo.